El siguiente sería Murcia, candidata a Capital Verde 2020. Estamos con el climatón, que aquí hemos publicado varias noticias, proyecto en el que Murcia está totalmente inmensa. Y ahora vamos a por ese reto, a ser la capital verde europea, que es complejo. Pues ahí estamos. De momento somos candidatos a Capital Verde Europea 2022. Y nuestra candidatura está ahí porque se han realizado una serie de acciones estratégicas que se han puesto en valor y que han sido reconocidas con esta candidatura. Acciones tales como la estrategia de adaptación al cambio climático, la estrategia local de vehículos eléctricos, Murcia-Río o la red de vías ciclables son ejemplos de por qué estamos ahí. Y tenemos que luchar para conseguir realmente, conseguir esa nominación definitiva. Bueno, en este caso yo creo que ya la propia candidatura es un premio. Efectivamente. Estar peleando por ser, bueno, Capital Verde Europea son palabras mayores. A mí me parece que es un logro para la ciudad. Y bueno, de todos los proyectos que están encima de la mesa, yo también quería llamar la atención sobre el que se realiza, me parece que es Aguas de Murcia, el Life Enrich. Que además es muy interesante, que recupera el fósforo y el nitrógeno, pero utilizarlo luego en… Explícanoslo. Bueno, pues he leído la noticia por encima, no soy especialista en esta materia, pero parece que, bueno, que a través del reciclado del agua, de la depuración, pues se intentan recuperar este tipo de sustancias, ya digo, el fósforo y el nitrógeno, que son utilizadas fundamentalmente como fertilizantes en la agricultura. Bueno, y es una forma sencilla de explicar lo que puede ser una economía circular, de no desperdiciar, de reutilizar y de sacar el máximo provecho de los recursos que utilizamos. Y bueno, pues este galardón, si finalmente lo conseguimos, que sería un éxito, puede reportar beneficios a la ciudad tangibles, beneficios tangibles. Piensa que se puede incrementar el turismo, que busque ciudades que estén limpias, que sean ecológicas. Se nos puede ampliar el ámbito de redes y alianzas que podamos tejer con otras ciudades, que tengan esta vocación también de ser ciudades verdes, accesibles y ecológicas. Pueden generarse nuevos empleos relacionados con esta actividad, es decir, el propio sector del reciclaje, de la innovación, en políticas que vayan a generar ciudades más accesibles y donde se viva mejor. Esto genera puestos de trabajo muy específicos, con valor añadido y muy interesantes. Y por último, pues es un círculo virtuoso. Podemos volver a recibir subvenciones y premios relacionados con esta actividad. Entonces, fíjate qué interesante podría ser que Murcia finalmente obtuviera este galardón. Mira, precisamente, ahora que hablaba del proyecto del agua, el Life Enrich, sobre economía circular, esta mañana… No hemos estado tratando, ¿verdad? Esta mañana hemos iniciado la primera mesa con técnicos municipales participativa en relación con el diagnóstico para el desarrollo de la estrategia de economía circular en nuestro municipio. Nosotros, los municipios, los ayuntamientos, somos corresponsables de los altos impactos medioambientales y por eso jugamos un papel fundamental en el paso de la economía lineal a la economía circular. Ejemplos como este que estamos aquí abordando, como otras iniciativas que llevamos en el ayuntamiento, hacen que Murcia sea una ciudad líder y que esté abandonando este proceso de estrategia de economía circular. Son muchas las iniciativas que se llevan en este ámbito. Y, además, como decía Juan Fernando, ¿verdad? Que ahora, con la economía circular, se trata de buscar nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas líneas de negocio, nuevas formas de trabajar, es decir, que este tránsito a la economía circular nos va a permitir replantearnos los modos de producción, los consumos y nuevas vías de acciones en el ámbito de la economía. Volviendo al tema de capital verde europea, evidentemente, para Murcia, bueno, él lo ha dicho, ya nada más que ser nominados es un premio, pero tenemos que luchar y trabajar para que el premio sea una realidad. O sea, acciones como, por ejemplo, algo tan sencillo como se ha llevado a cabo es el tema de los carriles bicis. Tenemos que concienciarnos, ¿no?, de que ese cambio en las estructuras de la ciudad, cuantísimas ciudades europeas, los carriles bicis funcionan por todo el centro. O ni siquiera tienen carril bici. En Berlín vas sin carril bici. Bueno. Y te respetan totalmente. Y se respeta, es decir, que tenemos que hacer un cambio de mentalidad los ciudadanos en estos términos. También el tema de los coches que utilizan energías renovables. Es decir, se están realizando una serie de prácticas en nuestro municipio, en el ayuntamiento, que son las que nos han llevado a formar parte de esta candidatura. Con lo cual, estamos en el buen camino a la hora de realizar este tipo de acciones. Así es. Y la ciudad de Murcia-Río también es otro de los elementos. Esa forma de conectar la huerta con la ciudad a través del paseo de Murcia-Río es otro de los elementos que forman parte de esta candidatura, otro de los proyectos. Con lo cual, estamos en el buen camino. Pues te recojo el guante, porque has dicho para técnicos, pues me he colado yo esta mañana en la reunión. Sí. Y he aportado un par de ideas, yo te las comentaré, sobre movilidad sostenible y posible reciclaje. Claro, pues ahora lo comentamos. No sé si viste la semana pasada, nosotros lo publicamos viernes y el resto de medio también, 360.000 kilos de toallitas arrojadas por los sumideros. Sí, 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 estuvimos viendo. Eso sí que no es economía circular, ¿eh? Eso fuera de la... O sea, terrible, terrible. Sí. Pues mira, en este sentido, economía circular, que es alargar el ciclo de vida de los productos, reducir al mínimo los residuos, con lo cual el tema de las toallitas es un tema que nos tenemos que plantear y, evidentemente, pues reciclar mucho más, ¿no? Son tres aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos la economía circular. Así como también, y en la ciudad en la que vivimos, en la región, reducir el consumo de agua, plantearnos métodos alternativos y eso que ya nosotros somos muy conscientes, ¿no?, de la escasez de agua porque yo, a mí y en mi familia me han educado... Yo no puedo ver un grifo correcto. En el ahorro de agua, ¿qué hace ese grifo? ¿No es verdad? En casa yo creo que es que esa cultura la tenemos los murcianos, pero aún así tenemos que seguir incidiendo y fomentando el ahorro del agua para su mejor aprovechamiento y, por supuesto, pues, bueno, la energía alternativa y también ver cómo podemos ser más eficientes con menores consumos energéticos, pero al mismo tiempo utilizar la energía, pues, o naturales o renovables. Este es un sector que se nutre del ingenio, de lo novedoso, de las buenas ideas y en Murcia eso lo tenemos. Yo creo que es el único recurso que no nos tienen que trasvasar. Al final, el ingenio de, bueno, pues una idiosincrasia. Tenemos una zona con muy poquitos recursos y siempre hemos salido adelante, ¿no?, luchando e inventando... La escasez va a obligar, efectivamente. La escasez va a obligar. Este sector, que es muy tecnológico, pero también necesita de mucho ingenio y de buenas ideas, creo que estamos en el momento para poder liderar este tipo de cambios, incluso a nivel mundial, con nuestras buenas ideas, nuestro buen hacer. ¿Me gusta esa idea? No sé. Por eso te lo he dicho. Me gusta eso. Vamos avanzando en el tema. Ya vamos a abordar el último tema y es, bueno, pues el Ayuntamiento de Murcia.